A 13, uno de los coleros o el colero general como es Tampico que no ha encontrado ritmo en esta temporada enfrentando al que sí viene enrachado, escuchamos el protocolo. Ustedes y nosotros somos la Liga MX, hoy más que nunca grita por la paz. Bueno pues ahí está el mensaje, les decíamos el enrachado Mineros que no pierde desde... José, ¿cómo estás? Ha hecho muy buena temporada Mineros, lástima este último partido contra Venados en su casa que lo empata cero, rompe su racha, está de gol. Y Tampico sí, tienes toda la razón, no se ha encontrado, no ha encontrado el señor Espinosa un once o nuevos jugadores o el cómo hacer todo lo bueno que hizo en los tres primeros torneos. Sí, definitivamente pues no ha sido. Bueno, sí, no hay alguien más que pueda y hay alguien que ya le sabe por qué no, rabezazo y el rebate a segundo, poste gol. ¡No! Hace mucho a Loro, Loroña y un adido al minuto 31. Ahí está Tampico, la recepción de Jesús Fabián Salas y cómo mete el servicio. Qué buen gol, eh. La jugada empieza por izquierda en la recepción orientada, legada en carrera y en corte destroza que no es fácil. Y en dos, cuatro, cinco, seis, siete en el área. Zacatecas quiere el del empate por alto. ¡El cabezazo en la línea! Tiro, tiro, tiro de esquina, cómo la pelearon, cómo fueron y al final. Aquí está además dando todo el giro, chicos. Qué bien la hicieron. Es Germán Eguade, qué bien la pidió, eh. Lo liquidan, ya la detienen, el segundo, el segundo, el segundo. Se termina engolosinando todavía en la frontal de pierna izquierda, solamente la mague. Pierna derecha. ¡El disparo penal, 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 penal! ¡El disparo penal! Miraba fija en la pelota, pierna derecha, soltar la pierna. ¡Qué pasó, ah, no! ¡Salimos! Un esfuerzo de 300 por esta falla que tuvo. Buscó el ángulo superior, derecho, pero quedó muy por encima. Y estaba muy confiado, ¿no? Desde que se marcó el penal no soltó la pelota, Chely.